Dime algún dicho. Riela. ¿Qué le pasa? Pues pasa que la idiota le está dando una sobredosis de cocaína. Está súper pasada, Rodolfo. A ver, muévete. ¿A dónde vas? Ni loco, dejo que esta estúpida le pase algo adentro de mi casa. Rodolfo, no te aceleres, Gaby, necesita ayuda. O sea, ¿la pones en la calle como si fuera basura? Si le pasa algo mejor que ese aquí y no en mi casa, ¿qué haces? Voy a llamar a su mamá. No te metas. O sea, llama a una ambulancia, muévete. ¿O quieres que se muera aquí? Mi Gaby. ¿Qué pasó? Nos avisaron que había una señorita desmayada en la barata. Pero a ver, ¿cómo en la calle? Somos su familia, él es su abuelo, su hermano y ella es mi hija. Señora, está muy mal. Parece que es una sobredosis de cocaína. Por favor, hay que llevarla al hospital. Pero, háganos, no voy con ustedes. Voy con ustedes. Ella está bien. Pero, pero revívala, ¿no le pueden hacer algo ahorita? Y si ella está bien, apúrese. Permítame, permítame. Ahí te ves, Teresa, porque no se muera. No me dejes, espérate. Qué diablos, idiota. ¿Qué pasó, eh? ¿Cómo que qué pasó, eh? ¿No pasó nada? Capaz, a ver qué casualidad que mi hermana está tirada en la calle cerca de tu casa, ¿no? Yo no sé nada. Llegó, tocó la puerta y sintomar, se desmayó, no pude hacer nada. Pues no te creo, no te creo. Dicen que tiene sobredosis de cocaína. Pues no me creas, ¿eh? Tú la metiste en esto. Yo no sé nada. Tú la metiste en esto. Ya te dije que no hice nada. Pues no te creo. Calma, calma, Javier. Javier, tenemos que ir al hospital. Luego arreglamos esto. Vámonos. Te juro que si mi hermana se muere, te mato. ¿Está muy grave? Sí. Es por la cocaína. Así es. Miren, uno de los efectos más frecuentes por la sobredosis de cocaína es la alteración en el ritmo cardíaco. Cuando la niña llegó aquí, traía la presión altísima. Ay, no, no. ¿A que fue por eso que se desmayó? Sí, así es. Pero lo peor es que llegando aquí le dio un infarto. Ay, no. Logramos ayudarla, pero debo ser sincero con ustedes. Su corazón está muy dañado y hay el peligro de que venga un segundo infarto. Bueno, sí, pero ahorita está estable, ¿verdad? Sí, pero no ha salido de peligro. Tenemos primero que estabilizar su ritmo cardíaco. Pero ella es joven. Su corazón está muy sano, ¿no? En este caso, la edad no importa, señora. Lo que importa es el consumo excesivo de la droga y el daño que esta ya ocasionó en su organismo. Yo sé quién le dio esa porquería. Voy a ir a poner la denuncia. No, yo te acompaño. Espérame. Ánimo, hija. Gaby es fuerte, mi amor. Ánimo. ¿Puedo estar con ella? Puede verla, pero no es algo que sea muy agradable. Por favor. Si gusta acompañarme, por favor. Gracias. Perdón. Las dejo solas, con permiso. Gracias. Me duele tanto verte así, mi amor. Tan mal, tan rota. Yo pensé que estaba destrozada cuando murió tu papá, pero ahora... Lucha, mi amor. Lucha. No te dejes vencer. No me dejes. No quiero perderte. Bueno, atención, atención. Y con ustedes, la maravillosa modelo Gaby. Que nos presenta Cosmos. De la extraordinaria diseñadora, Leonor. A ver, ¿qué dice usted de la modelo y de ese vestido, señora diseñadora? Ay, ambos están preciosos. Imagínate, papá. Mi mamá y yo vamos a ser súper famosas. Porque yo voy a modelar todos sus diseños que están increíbles. No se van a tener que preocupar por nada porque yo voy a hacer su representación. Sí, no, 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 no. Claro, pues, oye. Hasta crecer. Rebanadita. Ay, qué bueno se ve ese pastel. Rebanadita. A ver, a ver, a ver. Las dos lo mandaron del dicho para celebrar justamente que los estudios de mi papá salieron muy bien. Estamos librando esa batalla contra el cáncer, mi amor. ¿La vamos a ganar? Ojalá, ojalá, mi amor, ojalá. Sí. No, di que sí, papá. Ay, cómo no, sí. ¿Sí, va? Sí. Claro que lo vamos a ganar. Sí. Oye, ¿y si le llevas a este a tu abuelo? ¿Le llevo a este? Ah, vale, vale. Mi papá, perdón, es que no quiere bajar, está muy triste todavía. Se le va a pasar. Uno no puede seguir viviendo toda la vida a base de recuerdos, ¿no? Ojalá que sea pronto. Se lo voy a llevar, ¿eh? Gracias. Corre. Oye, este está buenísimo, ¿eh? Pues provechito, es un volcán. Bueno, mira lo que te traje. Mi papá me pidió que te lo subiera. Es pastel de chocolate, tu favorito. Gracias, hijo. Mira, ponlo ahí, por favor. ¿Qué te parece si mejor me siento aquí y te hago compañero que te lo comes, ah? Javier, este, mira, como que no tengo muchas... Ay, abuelo, por favor, ni siquiera bajaste. No puedes seguir encerrado aquí en... ¿Este cuarto? Bueno, más que cuarto parece mausoleo. Mira, ya tiene tres años que falleció mi abuela y tú solamente sigues así en tu depresión. Solo espero morirme para reunirme con ella. A ver, señor, ¿y de qué se va a morir usted? De amor. Nadie se muere de amor, abuelito. Yo sí. ¡Javier! ¡Tu mamá se puso mal! ¡Javier! Estabas tan llena de vida, tan... tan bonita. Y yo te quité la alegría de vivir. Me encerré en el dolor de perder a tu papá y... Y no me di cuenta que tú me necesitabas. Perdóname. ¿Otro? Ajá. Mira, cuando tu papá jugaba fútbol en la universidad. Y también encontró otro de oratoria. Sí, 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 un buen. Oye, mamá, ¿crees que a mi papá le gustaría que lo recordaras así? ¿Así cómo? En esta casa encerrada, llena de recuerdos y... A ver, ¿recuerdos? Esto es mi vida. ¿Tu vida? Sí. ¿Y el abuelo y mi hermano y yo? ¿Qué? ¿Te valemos? No, pero ustedes están vivos y... Y él ya no. Seguro que él y mi abuela Jimé no están nada felices viendo cómo tú y mi abuelo nada más se la pasan ahí llora y llora. Ay, tú no entiendes nada. Tu papá era el amor de mi vida. Ok, pero ya son dos años, mamá. Ya basta. Gaby. Olvídalo. Me ofrecieron chamba de modelo en una revista. No, 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 a ver, no. ¿Por qué no? No lo voy a permitir. ¿Por qué no? No, tú tienes que hacer otra cosa. Tú debes, debes estudiar, debes, debes... ¿Encerrarme en vida como tú? ¿A llorar? Mi papá está muerto. No. Está muerto y tú nos quieres enterrar con él. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.